Estoy pagando mi culpa Borracho sin razón perdido Ya no tendré lo que he tenido Ya nunca, yo sé que nunca Y en el silencio se quebró La queja amarga de tu adiós Como un captivo Estoy pagando mi culpa Y sigo sin poder olvidar Me faltas tú Con tu piel de jazmín Me faltas tú Con tu voz, tu reír Y en la terrible tortura de mis noches Tan dramáticas y oscuras Escucho siempre tu voz Toco tu piel, tu piel de brazo Soy de jazmín Me fui matando tu sueño Y todo se quedó vacío Abandoné lo que era mío Abandoné lo que era mío De acuerdo, tan solo mío Oh, que no puedo regresar Tu llanto sigue junto a mí Y como un castigo Me fui matando tu sueño Y sigo sin poder olvidar Me faltas tú Me faltas tú Con tu piel de jazmín Me faltas tú Con tu voz, tu reír Y en la terrible tortura de mis noches Y en la terrible tortura de mis noches Tan dramáticas y oscuras Escucho siempre tu voz Toco tu piel Tu piel de razón Y de jazmín Y de jazmín